Un hombre de buen carácter, reteira de cielo y tierra de Gianni Rodari. Félix, corazón contento, carpintero de talento, es un genuino tesoro, tiene un carácter de oro, muy pacífico y paciente, considerado y atento con toda clase de gente. Su secreto, yo os lo cuento con la palabra concreta, como se agarra rabietas, con V, que es más bajita, a nadie irrita y vive resentimiento. A causa de un error de ortografía, cuando todos viven en paz y en armonía. ¡Gracias!